Chicos, esto de verdad, muchachos, que lo tienen que escuchar, porque es una clase express que va dirigida especialmente para todos aquellos que tienen restaurantes o que están haciendo lo que ahora, ¿verdad? Que se supone que vas a un restaurante, te dan el menú y ahora según esto, pues ya lo van a tirar a la basura una vez que la persona se lo des. No, muchachos, creo que no hemos aprendido nada de esta pandemia y de verdad que espero que tú no seas de esos, porque muchachos, porque hay una alternativa mucho mejor y es digital para que puedas digitalizar tus menús. Así que si tú me estás viendo hoy, por favor, aprovecha esta clase express o si tú conoces a alguien que tiene algo de menús, ya a lo mejor sea un restaurante, un food truck, no lo sé, pero que tenga esa idea de no, pues los hago desechables. O sea, los hacemos bolita y ¡pum! Se van a la basura, por favor, no. ¿Te imaginas cuántas personas van a pasar por un restaurante ahora y todos esos menús se van a descartar? Es que ya nada más de pensar me duele la cabeza, muchachos. No, 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 no. No podemos contaminar más de lo que ya lo hacemos. Y esta clase de verdad que se las quiero dar para que aprendan a hacer sus códigos QRL de su menú. Es tan fácil, chicos, que yo les voy a dar tres plataformas que te pueden ayudar a hacer eso y lo puedes hacer rapidito. Lo único que necesitas es tener tu computadora y les voy a enseñar cuáles son las opciones. Listo, chicos. La primera opción que les voy a dar. Miren qué chulada. Ustedes pueden poner esto en las mesas y el código QRL para que lo escaneen. Es súper fácil. Es como si ellos tomaran una foto y le ponen y ya va a aparecer el menú. Esta compañía se llama UQR.me y de verdad, chicos, que miren, pasan la carta digital y van a poder estar compartiendo el menú sin tener que tirarlo a la basura. Aquí ellos te explican qué fácil es crear. Mira, tú vas a subir tu carta, verdad? Si es que ya la tienes en PDF o en imágenes y va a generar automáticamente el código. Una vez que esto suceda, vas a descargar el código y lo vas a poder imprimir. Y esto es lo mejor. Encuéntrale un lugar que eso es donde la foto, verdad? De hecho, también lo puedes poner en la entrada. Si es que tienes. Bueno, aquí nos aparece en una mesa, pero de verdad, chicos, tal vez ustedes tienen una parte de afuera donde lo puedan hacer, muchachos. De verdad que esta es una súper opción. Estos chicos tienen muy, pero muy buenos, muy buenos reviews. Y aquí dicen que puedes comenzar con sólo cinco dólares al mes. Entonces puedes hacer una prueba gratis de 14 días. Si es que no te gusta, muchachos, pero por favor no tiren basura. Ya son demasiadas cosas. Miren, lo que les decía es que puedes usar alguna cosa afuera de tu restaurante. Ahora que la gente tiene que tener distanciamiento social, pues pueden estar haciendo fila y la gente escanea mientras para ver tu menú. Y ya cuando entren dicen, ah, ya sé lo que quiero pedir. Así que chicos, de verdad es una súper opción para dejar de usar tanto papel. Por favor, muchachos. Aquí se los dejo. Miren, es uqr.me. Acá se los voy a dejar para que puedan verlo y ojalá puedan digitalizar su carta. Esta es la primera opción. Ahora vamos a la próxima. El próximo website que te voy a recomendar es Identity. Y es que de verdad que a mí me gustó mucho porque lo vas a crear y tú mismo vas a ir viendo cómo él se va a ir pintando, muchachos. Entonces, por ejemplo, es un URL QR code. Bueno, tú vas a poner aquí tu URL de tu website, si es que tienes, ¿verdad? De tu restaurante. Después vas a poder ponerle el texto. Si es un text QR, va a cambiar, muchachos. Ustedes van a ir viendo cómo aquí esto va cambiando. Si lo quieres para compartir el Wi-Fi, es otro tipo de código. Digo, si lo quieres para compartir tu contacto, tu teléfono, tu e-mail, SMS, todo va a tener un código. Facebook, por ejemplo, si quieres, ¿verdad? Que luego, luego cuando lo escaneen, entren a tu Facebook, pues esa es otra cosa. Instagram, Snapchat, Twitter, como pueden ver, hay muchos, pero lo que nosotros queremos tal vez sea este, ¿verdad? Para tu website. Y si ahí tienes dentro tu menú, pues este te va a servir muy bien porque ya lo va a mandar directo a tu website. Entonces, puedes poner, ya que lo generes, aquí lo vas a poner. Bueno, o sea, por ejemplo, si yo quisiera poner el mío, déjenme de hacerlo. Ok, yo aquí tendría que ponerle Paste, que es el mío, ¿verdad? Que es de mi website. Supongamos que yo tuviera un menú. Entonces, aquí le doy Generar Código. Y miren, ¡voilá! Se pintó de negro, ¿lo vieron? Entonces, tú decides de qué color es. Por ejemplo, no sé, yo lo quiero así rosadito. Entonces, aparece rosadito. Si quiero ponerle un logotipo, el tamaño. Recuerden que los códigos QRL a veces se ven grandototes. Entonces, por ejemplo, si yo quiero aquí un XL, yo les recomiendo que sea grande porque así la gente también puede verlo. Lo puedes bajar en JPG, en PNG. Miren, aquí también le puedes poner Scan with Camera, que aquí está súper bueno. Porque todos los que tenemos iPhone, ya nada más pones tu cámara y es como si sacaras una foto y lo lees rápido. Pero los que tienen Android, bueno, pues lo que tienen que hacer es bajar una aplicación que se llama QR Code Reader, ¿no? Que es como para leerlo. Y listo, muchachos. Entonces, miren, de verdad que es súper fácil. Ojalá que puedan usarlo. Aquí está, aquí también lo dice, ¿verdad? Del menú, como les dije, lo pueden poner también en tarjetas, flyers, en donde ustedes quieran. Y de verdad, muchachos, no es nada, nada, nada difícil crear un código QRL. Ojalá lo puedan hacer. Aquí se los dejo. Esta es nuestra segunda opción. Y esta opción me fascina, muchachos, porque es un poquito diferente. Es una carta digital. Mírenme nada más, por favor, qué chulada. Obviamente tiene mucho más trabajo porque tiene las fotos, si eres alérgico, si no eres alérgico, te dice todo, las calorías. Pero bueno, tal vez quieras hacerla de esta manera, una carta digital. Aquí les dejo a estos chicos que me parecieron súper buenos. Te mandan un demo gratis y creo que eso puede ayudar mucho al restaurantero para saber si eso es lo que él quiere, ¿no? Se llaman e-carta, carta digital en tablet. Así los pueden encontrar en internet. Aquí ponen sus nombres y todo y ellos te lo mandan. No importa el idioma, puede hacer una carta multi-idioma si quieres. Eso puede servir muchísimo. Y de verdad, chicos, que a mí me parece una cosa espectacular que la gente llegue a tu lugar y ya pueda tener, a lo mejor tú puedes tener unos iPads que puedes estar desinfectando todo el tiempo. Y creo que puede quedar súper, súper padre. Entonces, bueno, puedes solicitar tu demo, subes tu menú y listo, muchachos. La verdad que a mí me gusta porque también lo puedes poner en una aplicación. Miren nada más qué chulada, se me hace un súper trabajo, así que ahí se los dejo. Y esta es otra alternativa, muchachos, como la segunda que vimos, que es para crear. Se llama flowcoach.com, aquí se los pongo. Y es que esta alternativa también es gratuita y la vas pagando, ¿verdad? Hay una parte que la vas a pagar si es que quieres algo más sofisticado, pero si no, esta parte es gratis. Mira, por ejemplo, vamos a pensar que quieres un flowcoach para un evento, como aquí lo dice. Entonces, te van a hacer un código. Vamos a pensar que este es tu código para un evento, ¿no? Pero si lo quieres, por ejemplo, para que la gente vaya a tu website, ok, pues te lo van a generar. Miren, también, por ejemplo, para mandarte un texto, para que se vayan a Instagram, a Facebook, YouTube. También para Twitter, si es que tienes alguna parte de música en Shopify, Vimeo, LinkedIn, aquí lo de los eventos. En fin, chicos, tú mismo puedes hacer tus propios códigos, puedes elegir cómo es. Aquí vas a poner el link, por ejemplo, si yo pongo el link de mi website, ¿verdad? Aquí me aparece, ya vieron cómo va cambiando. Si lo quiero en transparente y después ya le damos aquí y hay una parte que los primeros cinco del flowcoach son gratis, pero si no, te los van, te los van cobrando, dependiendo de cómo los quieras, qué tan sofisticados los quieras hacer. Miren, si aquí nos vamos a pricing, aquí dice los planes, cinco códigos te los hacen gratis, pero ya después el ilimitado te cuesta 4.95 mensuales, que me parece una cosa súper chévere y bien barata. Así que bueno, ahí se los dejo, chicos, para que puedan entrar, si es que les interesa, se llama flowcoach.com. Bueno, chicos, ya hice la tarea por ustedes, ya lo vieron. De verdad, ahí están esas cuatro plataformas en las que puedes tú crear tus códigos QRL para que, por favor, no estés tirando tanto papel. No podemos tirar tanto papel diario. Ahora que se empiecen a llenar los restaurantes, ahora que se empiecen a la gente que tenga que dar papeles volantes, qué sé yo, que diga, ah, no, tienen que ser desechables. No, por favor, creo que tenemos que aprender eso, vamos hacia lo digital y esta es una tendencia sin duda que va a revolucionar a muchos negocios. Y si tú eres un negocio que les interesaría, tal vez ser distribuidor de hacer códigos QRL, ya sea para gente que tenga restaurantes o que tenga salones de belleza o compañías, qué sé yo, pues lo puedes hacer porque muchas de estas plataformas buscan distribuidores y puedes hacer unas ventitas. Así es que, muchachos, también por ahí hay que verle el negocio. Pero ojalá, ojalá que me ayudes a compartir esta clase y no por mí, sino por el planeta, muchachos, porque me preocupa de verdad cuánto papel vamos a estar tirando más de lo que ya se tira diario. Te imaginas, hay restaurantes que todavía no es que nada más hay un menú, sino que viene una super ojota por enfrente, por atrás, más aparte te traen la de vinos, más la de no sé qué. No, chicos, es demasiado papel por día. Así que ojalá que me ayudes a compartir esta información que es tan, tan valiosa. Y si tú sabes de otras plataformas, pues déjamela en los comentarios, dime qué te pareció. Y chicos, nos vemos en la próxima.